¡Hola! Muy buenas a todos, soy Miper, y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Este vídeo quería hacerlo hace ya unos cuantos días, pero ha sido un poco difícil, y pues nada, vamos a compensar ahora haciendo unos cuantos vídeos. Y el primero de ellos va a ser, obviamente, hablando del uncap de la señorita del Zodíaco que me falta. En este caso es Kubira, un personaje bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la siente y el Wars es de luz, y puede dar mucho que hablar. Vamos a ver qué es lo que era y qué es lo que terminó siendo. Primero de todo es un personaje que es de lanza y de hacha, Draft, y supuestamente es un atacante, pero tenía un grave problema que era de los últimos Zodiacales que cuando salió no estaban fuertes. Recordemos que justo después de ella vino Vicala, y Vicala pues sí, ya estaba bastante fuerte, teniendo en cuenta que es un personaje muy útil para ser nivel 80. Esta estaba aún en el tipo de estrategia de sacar los personajes débiles y después ya le daremos el uncap, básicamente. Y pues ha ganado muchas cosas al conseguir el uncap este. Primero de todo, vamos a ver las pasivas. Tenemos aquí que su pasiva, esta de nivel 1, no ha cambiado, o sea, sigue comiendo los bambus estos y todo lo demás. Es una fuente de daño muy interesante, pero sí que vemos esta habilidad de aquí. Esta habilidad, como podemos ver, ha cambiado bastante. Primero, la barra no se cargaba suficientemente rápido, tenía daño amplificado, eso sí, y un 15% y un 20%, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Eso ha cambiado y ahora consigue también defensa. Esto le proporciona un extra bastante interesante, sobre todo por el hecho de que tiene counters. Siempre que reciba daño, hasta dos veces puede doblar el daño. Eso le aplica un montón de eficiencia y sobre todo, ya os digo, para la Guild Wars, para los de K, es un personaje bastante útil en ese sentido. No requiere de un prerequisito y tienes un counter asegurado, que puede ser incluso hasta dos. Eso, pues, es una salvajada. Y lo de la resistencia esta, pues, hace incluso de que sea muy útil de cara a partidas largas y en full auto, ya que estaría con mucha supervivencia, parando daños y el poco daño que le entre, entrará reducido. Después tenemos aquí que el EMP este de Extended, pues, es bastante interesante y también más defensa todavía. Y eso, pues, siempre viene bien en este tipo de personajes. Ahora vamos con el Loggi. El Loggi también ha cambiado un poquito y ha recibido un extra. Ahora, vemos que ha ganado un poquito más de daño, del 500 pasa al 550. A ver, no es la gran cosa, la diferencia, pero bueno, sigue siendo un peeling más de daño extra. Si no tenemos Oggi Cap, pues, es una forma de alcanzar ese Cap, de alguna manera. Y lo que sí vemos es que activa el Reckless Abandon. Reckless Abandon es esta habilidad de aquí. Por lo tanto, ya tenemos que, al hacer Oggi, está haciendo una habilidad y eso implica más daño todavía. También, esta habilidad, vemos aquí que proporciona un buffo a todo el equipo. El buffo de los Zodiacales, en este sentido, lo tienes aquí en esta habilidad, que se activaría con el Loggi. Pudiendo hacer incluso el OTK aplicando esta habilidad, si ella está entre las primeras posiciones. Y el buffo este, pues, es un poquito de extra en daño. Y vale que solo es en ataques y en contraataques, pero teniendo en cuenta que ella también tiene contraataques, es una forma de tener un daño extra, bastante interesante. Y para todo lo demás, pues, en partidas largas, obviamente, es un buffo muy interesante, que se renovará con esta eficiencia. Vemos aquí que tiene una duración de 3 turnos y es cada 6 turnos. Pues, podríamos hacerlo 3 turnos con esto, un Oggi lo renovaría y así constantemente. Y eso, teniendo en cuenta que lo lo está, que tiene mucho más daño. Y el número de veces que se ha activado también hace de que aumente las estadísticas. Y estas estadísticas, obviamente, pues, va a ser mucho más fácil alcanzable lo de los 5 veces, cuando no tienes que esperar 6 turnos a cada vez que la utilizas. Y dependiendo de la velocidad que tengas, pues, puedes hacerlo a una velocidad bastante rápida. También tenemos aquí que ha ganado ciertas cosillas con los demás un Cap. El Cap, vemos aquí que al nivel 95 también reduce, uno, el cooldown de la primera de las habilidades, que también es una habilidad de hacer bastante daño y que reduce las defensas del rival. Pero vemos que se ve aumentado drásticamente todo lo que aporta esta habilidad. Primero, sube un 100% extra, o sea, de 400 al 500% de daño. Después, el Cap, antes era 480, ahora pasa a ser 700.000. Y eso se nota mucho. También la reducción de defensas baja un poquito más la defensa y eso puede ayudar un poquito extra. También, debuff a Kurasi al 100%, por lo que esto va a entrar siempre. Eso es muy importante porque si no tenías el 100% de probabilidades, pues, podía fallar. Aquí tenía un 90%, era bastante posible que entrara. Pero con ciertos personajes era complicado, a no ser que tuvieras el 100% de que entren los debuffos. Y nada, aquí tenemos también de que todos los aliados ganan un 70% de 30% de crítico. Y King. El King, como ya sabemos, es con el tema de los daños, tenemos suplemental. Es más daño todavía que se puede acumular y si tenéis aumento de daño suplemental, pues, aquí tenemos una gran fuente de aumentar este tipo de cosillas. Y también tenemos que los bambús subgradean a más uno. Y eso, pues, está también bastante interesante ya que estás haciendo 4 de daño con muchísima frecuencia. Aplicando incluso ese extra de daños de habilidades bastante interesante. También tenemos que esta habilidad, cuando llega al nivel 100, cambia y muchísimo. Esto es muy importante. Reduce en uno el turno, lo que tarda. Pero es que el dar sustituto a todo, o sea, todo el daño se redirge a ella y ella lo ignora. Y aún así, bueno, lo recibe, pero bueno, con sustituto. O sea, recibe bastante focalidad en ella y si sobrevive, pues, hasta salvando a todo el equipo. ¿Y cómo va a sobrevivir? Pues tiene un daño, así que a no ser que estén pegando con muchas fuentes de daño que superen el primer un daño, pues, vas a tener a alguien que va a pararlo todo con mucha facilidad. Dando muchísima supervencia, teniendo counterattack, teniendo hostility aumentada. Que bueno, la hostility teniendo sustituto, pues, esto sobreescribe a la hostility, en verdad. Y mira, aquí tiene un 5% de barra ganada, que puede servir hasta el 50% si recibe 10 veces de daño, que es el máximo que le proporcionaría. Esto aumenta mucho la capacidad de hacer los Oggies y ya sabemos el ciclo completo. Oggie hace esta habilidad, esto hace aquello y otro, y se puede ir mucho de las manos. Pero nada como su última habilidad. Vemos aquí esta habilidad, que es una habilidad totalmente nueva, es la cuarta habilidad que se le pone a estos personajes. Y tarda 10 turnos en ser activada y se puede activar cada 10 turnos. Eso tiene un poquito de trampa, porque vemos aquí que cuando haces el Reckless Abandon, que es esto, que sale también con el Oggie, recordarlo. Entonces, reducimos los turnos que tardan en poder hacer la primera activación y todas las activaciones posteriores. Haciendo de que sea bastante interesante esta habilidad. Aparte, he visto verdaderas locuras de daño con esta habilidad actualmente. Aquí vemos que el damage cap es de 5 millones, pero es que son 24 hits. Yo he llegado a ver fácilmente a gente haciendo 25 millones de daño. Bueno, fácil no, pero 19 millones de daño sí que es fácil ver a la gente hacerlo. Incluso en Magna. Así que, si queréis una fuente de daños descomunal que no sea de turno 1, esto se anota muchísimo. Y entonces, ¿en qué quedamos con este personaje? Ha mejorado, obviamente. Ha mejorado muchísimo. Podría ser un personaje de los más útiles ahora mismo en capacidad de daño. He visto de que estaría al nivel de daño de, por ejemplo, Io, solo que con menos explosividad en un solo turno y que puede ser más continuado a lo largo de la partida. También el tema de proporcionar este tipo de buffos, que es triple ataques y todo lo demás a todo el equipo, pues puede hacer que tengamos mucha más eficiencia de los Oggies. Tenemos también a las Angelitos que pueden ayudar aquí. Tienen un poquito de sinergia en sentido. Podría tener más daño incluso que el Agrobale, creo que se llama, o ahora no me acuerdo el nombre. Pero el de Luz desde San Valentín, el que está sentado con la botella de vino, esta tiene mucho más daño y más constante que él. Así que podría llegar a sustituirle bastante fácilmente. Vale que él proporciona el velo y barra de carga a todo el mundo, etcétera, etcétera. Sí, pero es que en daño general a lo mejor te sale muy compensado jugar a este personaje. Y viendo que tiene el tema de los counters, que puede proteger a todo el equipo y demás, pues puede sustituir bastante bien a ese tipo de personajes que eran la fuente de daño y protección con menos prioridad en la protección. Esta es que protege sin que te des cuenta. Está haciéndolo y es todo family friendly con el full auto. O sea, todas estas habilidades son activadas de forma pasiva por el full auto. Y vemos que simplemente en el turno 1 ya estaríamos bajando el cooldown este a 8. Si hacemos Oggi ya tendríamos esto a 6 en el sexto turno. Teniendo en cuenta que vamos a hacer triple ataques con esta habilidad, pues es muy sencillo de que podamos alcanzarlo. Vale que el aumento de la barra de carga de esta señorita es más lento que el resto. Pero teniendo los triple ataques y demás, pues no me extrañaría de que esté a un mismo ritmo que el resto de personajes en ese sentido. Así que un personaje muy interesante y vemos que sus EMPs además acompañan bastante bien. Tenemos dos EMPs de cap muy muy buenos en ese sentido. El de skill damage cap obviamente va a ser el principal. Ahora cuando la tengáis un capeada. Y el de CA damage, pues bueno, es una adición más. Ya vemos aquí que tenemos formas de tener un poquito más de daño en el Oggi. Con el nuevo Oggi este un poquito aumentado. Pero no lo veo tanta prioridad como por ejemplo tener los críticos y tener aquí el damage cap de skill. En sí es un personaje bastante interesante. Vemos aquí que los buffos estos de triple ataque y doble ataque, pues no están mal. A ver, no es para echar cohetes. Pero todo esto se suma a lo que ya tengamos de más aumentos de multiataques. Y el hecho de que tenga esto de hacer counter, counter aumentado, que puede recibir ahí al daño. La habilidad esta le proporciona que el counter sea tres veces en lugar de los dos tradicionales que tiene ella. Pero es que eso es sumatorio. O sea, eh... No, no es sumatorio. ¿Qué estoy diciendo? Nada. Tendría tres counter. Tres counter que tienen un 100% del daño. Así que bastante interesante. Podemos aquí ver que el daño este de la última habilidad es muy muy potente. La última habilidad. Pero está dividido en tres partes. Y eso está interesante por el tema de que si tenemos cap individual de ciertas habilidades. Ya que las primeras son con mucho menos daño. En las 14 de primeros hits. Es un damage multiplicado al 90%. Y esto puede ser bastante bueno en caso de que capeemos en daño con esta parte de aquí. Todos los demás con Belial y demás buffos que tengamos. O tirar un Belcebu en ese turno concreto para aumentar el daño. Pues podrían seguir alcanzando el cap con mucho mayor abanico. Y se divide un poquito más en diferentes fuentes de daño. No sé cuál es el criterio para hacer 14-7-3. Pero puede llegar a alcanzar ya os digo. He visto daños de 23 millones en la gente que lo tenía al máximo. Incluso 24 en momentos muy concretos de la partida. Entonces es un personaje muy interesante. Espero que me toque. Porque es el único que me falta de los Zodiacales actualmente. Y nada. Mucha suerte si queréis ir a por ella. Tener en cuenta que es un personaje que va a estar durante todo el año disponible. Siempre que le dicen en un banner obviamente porque va rotando en ese sentido. Pero hay que esperarse un poquito al tema del aniversario que viene dentro de poco y viene también San Valentín. Ahí tenemos muchas cosas muy interesantes que van a incorporarse en el juego. Y yo creo que me hace la pena esperarse. Y vamos a hablar ahora en los siguientes vídeos que voy a subir hoy. Intentaré subirlos todos. De personajes nuevos que han salido. Y algunos tienen más prioridad que otros. Y nada. Aquí os dejo con este análisis que he hecho rápido y corriendo. De la única Zodiacal que no tengo. Así que no os podemos hacer nada con ella. Y espero que si la tenéis. Pues podréis jugar alrededor de ella. Y aprovecharla un poquito. Ya sabéis que hace una tonelada de daño bastante hardcore. Y seguramente va a tener más utilidad de cara a futuro. Ya os digo. A partir de la Guild Wars vamos a ver cómo brilla esta señorita. Siempre y cuando nos salga el dragón este de los dragones que hemos visto. Como Fediel o como Wilnas. Que yo creo que va a salir a Lu Wong el mes que viene. Viendo el ritmo que llevan a uno por mes. Pues no me extrañaría de que antes de la Guild Wars. Tengamos a Lu Wong como grande luz. Y nada. Ahora sí que sí. Os dejo con este vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!